Hola, muy buenas tardes ya. Soy Esther, soy CEO y cofundadora de MyStreetBook y lo primero que quiero hacer es agradecer a Andalucía Lab el poder estar aquí, en Fitur, que estamos conjuntamente con otros muchos compañeros y nos da la posibilidad de tener esta visibilidad en esta feria internacional del turismo, en una parte de tecnología importantísima, como es ahora en el ámbito del turismo y de los destinos. MyStreetBook es un sistema de inteligencia artificial que está aplicado justamente para poder personalizar e hiperpersonalizar la experiencia del turista. Lo que hace el sistema es recomendar y adaptar la oferta en tiempo real a las necesidades y a los gustos que cada persona puede tener en cada momento dado y para ello lo que hacemos es planificarle y recomendarle recorridos inteligentes e interactivos y también recomendarle lugares que creemos que le pueda gustar. El recomendador de MyStreetBook justamente lo que hace es adaptar toda esa oferta, distribuir al viajero por el territorio para que descubra cuanto más lugares mejor, también para que deje menos huella, que no se masifiquen aquellos lugares que son núcleos de más atracción. Es capaz también de darle información en tiempo real al viajero sobre la aglomeración que pueda haber en un sitio y recomendarle poder ver sitios que puedan ser afines y que estén cercanos. MyStreetBook también es una plataforma de analítica y datos, lo que hace es monitorizar qué está pasando a nivel de destino, a nivel de gestor turístico, con una serie de plataformas que lo que hacen justamente es darle la capacidad al gestor turístico de poder saber e informarse qué está pasando, qué perfiles de viajeros tiene, qué movilidad en su territorio están teniendo esos perfiles, qué les está gustando más, qué tendencia y con todo ello poder adaptar su oferta de la mejor forma y en tiempo real a las necesidades de un turista que es digital y que es cambiante y ahora además es autónomo. Muchas gracias a todos.